La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 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 La Criatura saltó de alegría en mi vientre Engrantece mi alma al Señor Y mi espíritu regocija en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humilde condición de su sierva Palabra de Dios A salir como lo hizo María A comunicar a su prima En este caso a nosotros Salir a comunicar las gracias que Dios hace con nosotros Qué bonito Que ese tiempo de adviento tengamos a María Como la mujer Que sale A prisa Necesita comunicarle a su prima Isabel Una noticia Que prácticamente La desborda en su alegría Va a ser la mamá Del Redentor Por eso Fue tanto el amor de Dios en la humanidad Que también quiso tener una mamá Gracias a María Dios bendice Y concede gracias A toda la familia de Isabel Sin duda También a todo su pueblo Como lo hará a toda la humanidad Y a todos los hijos de Adán Por eso Hermanos Sintámonos pues en este día tan especial Bendecidos Bajo la protección de María nuestra madre Que Dios Te bendiga y te proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén